¡Suscríbete al canal! 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 Mata en el extraño, como sabéis, aunque no valía demasiado. Dicho esto, vamos a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Train y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Vaya, vaya, estamos teniendo mapas que no suelen salir en un cazando hakes. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver si este sospechoso lleva algo o no. De momento sabe perfectamente dónde está. Está en eléctrico, le había espoteado, mata al primero. Pero tan solo quedan dos personas que las tienen. ¿What? ¿Por qué le ha pegado a su compañero? O sea, ha sido sin venir a cuentos. Bueno, ahí vemos que tiene al segundo. Muy buen Preheim a la cabeza el que tiene aquí el sospechoso, hay que decirlo. Evidentemente sabía dónde está. Pero Preheim, como habéis visto, ha sido perfecto. Ojito con eso, bueno. Se están pegando caricias todo el rato. Vemos que le toca defender la bomba de B. Lo hace en silencio, lo hace bien, no no está nada raro. Rompe el cristal ese para que su compañero lance una flash, aunque no sé si hay que romperlo. Juraría que no. Vale, tenemos a ese terrorista que pusea. Lo mata el sospechoso con ese spray. Bueno, vemos como ese terrorista está haciendo el ruido de la hostia. ¿Acabáis de ver cómo ha puesto la mira hacia arriba justo en el momento que estaba bajando? No sé si ha sido impresión mía, pero yo creo que se le ha visto como, antes de caer, se le ha ido la mira. Ojito al wallhack, ¿eh? Ojito al wallhack. Bueno, le tira la granada en la boca al que estaba ahí. Le tira un molo al compañero. Le ha apuntado a la cara al que estaba detrás. ¿El humo? Bueno, 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 chavales. Se viene un cazando hackers movidito. Lo que me está gustando, o bueno, lo que trato es buscar a gente que no sea demasiado claro. En el momento que veo que es una peonza o algo así, lo corto y me pongo a grabar otras cosas. Así que vamos a verlo. Es cierto que se le ha oído el paso, pero... Uf, este tío, ¿eh? Este tío me huele muy mal. Se le ha oído también el paso al que tiene en cielo. Disculpad. Para... ¿Cómo lo digo? No es tan bueno y tiene un prime a la cabeza perfecto. Este tío va cargado e intenta disimular bastante. Es mi impresión, ¿eh? Es mi impresión. Fijaros cómo ya pone la mira ahí. O sea, no mira otras posiciones. Siempre mira donde hay alguien. Este tío tiene wallhacks y yo creo... Que lo estáis viendo tan bien como yo. No tiene que ver nada, pero... Rarísimo lo que acaba de hacer. Y ahora de repente se pone a disparar de what up en what up. Pero vamos a ver. ¿Habéis visto cómo de repente en ningún momento ha disparado así? Con esa chulería, por decirlo de alguna manera. Y bueno, está bueno. ¿Esto qué es? Esto es un caso de... Ay, 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 ay. El sospechoso que se ve ahí reportadísimo. Y bueno, también vamos a hablar un poquito de... De ver cómo cambia. Y de repente como que... Ojo que le voy a poner autoaim también, ¿eh? ¿No estáis viendo cómo de repente como que él sí disparase? Diferente. Si disparase con una precisión del averno. No sé, cosas muy raras. Lo que iba a decir, chicos. El día 29 se va a meter el... Creo que tiene lo de que cuando pasa la mira dispara, tío. ¿Habéis visto cómo estaba mirando al suelo? Y en cuanto tenía la mira, en el modelo del terrorista ha empezado a disparar. Uf, qué canteo, macho. En fin, lo que iba a decir. Mapa de caché. El 29 se estrena. Supongo que el martes o miércoles ya lo tendremos dentro... ¿Pero estáis viendo? Es que es muy claro ese hack, tío. Muy, muy claro. Y... O sea, tú no pones la mira en esa posición. Es clarísimo que lo lleva. Madre del amor hermoso. Bueno. Voy a pasarlo. Ya, cámara rápida. Porque yo creo que está muy claro. Van a poner el mapa de caché. Y tienen que quitar uno competitivamente. La gente rumorea que va a ser mirad. Otros dicen que puede ser el mapa de tren. ¿Vosotros, sinceramente, qué pensáis? Yo creo que va a ser mirad. Pero no hace mucho, como sabéis, metieron pequeños cambios hace meses. O a lo mejor ya llega más del año. Que metieron pequeños cambios. Por ejemplo, el lugar del carro es en la rampa para ir hacia la zona de B. No sé, cositas. También quitaron el skyblock. ¿Vosotros creéis que a pesar de esos cambios lo van a quitar? ¿Puede ser tren? Y quiero saber dónde sacó Belston. Todo ese puñetero mapa que a tanta gente le gustaba. A mucha otra, ¿no? Hay que decirle que era un mapa que, no sé, era como genera amor y odio. No como vértigo que todo el mundo lo odia. En fin. Vamos a abrir las cajitas, chavales. Vamos a ver lo que nos toca. Vamos a ver esta pelueta. Hacía tiempo que no abría cajas, ¿eh? Y ya recuerda por qué no abro cajas en contra de strike. Vamos a por la sexta. Espero que la del 20 aniversario sea una locura. En fin, chicos y chicas. Vamos a por el último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Overpass. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Ojo, parece que sabe tirar humos. Bueno, se rinde. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si va cargado o no. Vemos en el score que van 10-3 perdiendo. Tampoco es que vayan muy allá. Se molesta una mierda. Efectivamente. ¿Habéis visto que ese set estaba patinando? ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Por qué patinan? Bueno, esta ronda ya está ganada. La pasamos. Ya acabamos de ver. No matan a nadie. Perfecto, no nos hemos perdido nada. Lo acabáis de ver, ¿no? No he sido yo que me fumaba algo. ¡Míralo! El altros ese. Eso no sé. A ver, esto no sé qué significa. Es la primera vez que lo veo en un cazando hackers. ¿Qué es? Bueno, también da uncio. La ha metido el lampe y se va a volar. ¿Otro? Esta partida es una partida contra hackers, pero rarísima. Parece ser porque hay muchos que van cargados. Las cosas como son. ¡Míralo! El ratel ese. ¿Y el pelican? Me estoy quedando blanquísimo, tío. Van patinando. A ver si les está oyendo. El autoima ya ha sido clave, pero no sé por qué no le dispara el ratel ese. ¿Qué es eso? Os lo juro. Seguramente los eruditos de los comentarios dirán, Black, pero si eso lo sabe todo el mundo. Es la primera vez que veo una mierda así. ¡Míralo! El ratel ese. A ver si el ratel ese va a cargar. Yo creo que el ratel va a cargar. El ratel ese también va a cargar. En cuanto asome, se le van a meter. Y también la hostia. Habéis fichado el... Yo estoy flipando, tío. Esto no lo he visto en mi vida. ¡Míralo cómo se aguantan, tío! Van cargadísimos, locos. ¡Toma! ¡Van cargadísimos, tío! ¿Cuántos hackers pueda haber en esta partida? Yo ya he contado tres. Lo del patineo, no sé si significa que van cargados. ¡Míralo cómo va! ¡Míralo! Se están aguantando. ¡Uy, el pelican! He visto ahí el shot canto. ¡Míralo! No sé qué decir, chavales. Lo siento mucho, pero... Es la primera vez que me pasa esto tras no sé cuántos... No sé ni el número de cazando hackers que llevo, eh. Pero debe ser una monstruosidad. Me deberían dar una medalla y todo. Por cazar tantos hackers, fíjate. Les aguanta todo el rato el pica hasta que... ¡Uuuh! ¡Uh! ¡A casa pece! ¡Madre de amor hermoso! Pues nada, chicos. Yo pienso que es de los más raros que hemos visto. Pero de lejos, eh. ¡Míralo! ¡El patineo! Parece esto el Tony Hawk CSGO Edition. ¿Os imagináis? Sé que sacaron, y esto no es broma, Dustos para el Tony Hawk o algo así. Como un juego de skate donde podías hacer skate en el Dustos. Si... Si tengo el vídeo, lo pongo, ¿vale? Si tengo el vídeo, lo pongo. Haciendo skate en Dustos. Bueno, esto yo creo que ya lo dejamos de ver. No, esto es un canteo. ¡Hostia puta, loco! ¡Hostia puta, qué liada! A ver... Bueno, por aquí no hay nadie. El patineo se ve. Supongo que apuntará el spawn. Evidentemente que era el bot. El autoimma más que claro. Yo le voy a poner a este tío de todo. Fíjate, fíjate, fíjate. Este tío tiene que llevar... Aguantándole ahí. ¿El Pelican ese lo sabe? ¿El Lamp este también lo sabe? Es que claro, ¿aquí qué haces? A ver quién es el más rápido. Uy, ahí no lo ha disparado, ¿eh? Creo que con la valla no le va a matar del todo. Tío, que te ha soltado la bala. Que sabes que tiene superioridad. Pero es que le he estado baiteando porque el albatros ese... Esto es un duelo de mentes de hacker, ¿eh? Esto es un duelazo de mentes, ¿eh? La madre que me parió. O sea, es a ver quién es el más pillo. Revot. Toma, hostia. Madre, amor hermoso. ¿Cuántos hackers habrá en esta partida? Es tremendo, ¿eh? En fin, chicos. Bueno, vamos a acabar por todo lo alto. Esa le voy a poner de todo. Fíjate. En fin. Abrimos las cajas. Mañana estreno de nueva serie. Básicamente va a ser una serie en la cual tengo que adivinar vuestro rango. Lo he dicho ya por Twitter. Si queréis participar, mirad mi Twitter. Básicamente tenéis que enviar el clip, vuestro mejor clip, al correo de siempre al de Itaro. Pero, eh, con... No sé si me toca algo. Pero diciendo vuestro rango. Y yo lo adivinaré. Creo que os va a gustar más la serie. Esa que, bueno, yo reaccionando a vuestras jugadas que al fin y al cabo ya he hecho bastantes. Y vi que el último no os gustó mucho a pesar de que hubo un nivelazo. Y quiero subir cosas nuevas al canal. Así que nada, chicos y chicas. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya encantado este vídeo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Hasta la próxima.